Vamos a tener ahora una mesa muy interesante. Yo le voy a pedir a Augusto Ramos que empiece a que suba y también los componentes de la mesa. Vamos a hablar de señalética. Es un tema interesantísimo. Aunque si hoy los turistas van casi siempre con el smartphone buscando la información, pero imagino que es importante donde no hay cobertura tener esto. Si la introduces... ...que me inviten a moderar esta mesa en el concepto de la señalética inteligente, por hacer una breve historia, un poco los que... También disculpadme que tengo la voz un poco ronca. Decía que los que me conocéis en Sismotour, iniciamos allá por el 2015 en las primeras reflexiones sobre destinos turísticos inteligentes en el libro blanco, el pensar en la integración de soportes físicos con soportes online. Ahí nace el concepto de aplicar el Internet de las cosas a los destinos y si pensamos que todos los destinos turísticos cuentan con señalización turística, teníamos un soporte perfecto para conectarnos con el móvil del turista. Desde esta fecha hasta ahora, vemos que ha habido proyectos muy interesantes que han visto la luz, las palmas de Gran Canaria, en San Senso, Santander tiene un proyecto que va a ejecutar y hoy tenemos tres ponencias muy interesantes, dos de ellas a nivel territorial. Una es la accesibilidad en el camino de Santiago, en la que nos va a hacer una presentación. No ha podido venir la persona que estaba programada en la organización de la mesa y va a ser Adolfo Borrero el que muy amablemente nos va a hacer la presentación del vídeo que nos ha pasado la ONCE para hablar de cómo dar accesibilidad a todos los contenidos en el gran proyecto del Camino de Santiago. Sí, gracias, Augusto. Lamentablemente no podemos contar con Mercedes Luz y lo que ha hecho es enviarnos un vídeo explicativo de lo que está haciendo la Fundación ONCE en el Camino de Santiago, utilizando una app, que ahora veremos la funcionalidad que tiene, pero sobre todo usando tecnología desplegada en campo. Hace uso de tecnología Bicom, pero especialmente una para invidente que se denomina Bipcom, porque tiene sonido, se acerca a la persona a la zona que sea y le alerta de que en ese punto hay precisamente una información relevante y puede escucharla a través de la tecnología que ha desarrollado la Fundación ONCE. Lo ha hecho a lo largo de todo el camino francés del Camino de Santiago y, si os parece, vemos el vídeo que nos manda la Fundación ONCE. Gracias. El Camino de Santiago for Everybody ONCE Social Group Thousands of people walk El Camino de Santiago every year. Thanks to the project promoted by ONCE Foundation, the oldest pilgrimage way in Europe will also be accessible to people with disabilities. Through an app, pilgrims, whether disabled or not, will enjoy an inclusive experience guided by our Peregrina. Users can choose the route they wish to follow on the app, although the service will initially only be available for the French Camino de Santiago. Relevant information can be downloaded to the device, meaning it can be used even if no data networks are available. Now you can begin the journey. Pilgrims can find the required points of interest on the map displayed on the screen, calculate how to get from point A to point B, enhance the experience by adding notes or photos to points along the way, or see a list of the legs for the chosen route. As the list of elements shown on the map is not accessible to the visually impaired, a new button has been added to ensure app users have access to all the information displayed on the screen. Thanks to the deployment of physical elements along the way, pilgrims will be able to access a range of relevant information, as provided by other pilgrims and by the different organisations that form part of the project. This information includes information associated with beep cons. Pilgrims can detect these beacons within a radius of 15 to 30 metres and also be guided towards them. They allow key points to be signposted along the way, such as forks in the road or entrances to towns. Pilgrims can access the associated information by simply tapping on the item marked with the beep con logo in the list, or explore nearby beep cons by tapping on the locate beep cons button on the main screen. In the final two windows, the user can connect to the beep con in order to see its information and make it beep. There are information panels about the app all along the way, as well as a shell-shaped code with information about the pilgrims' current location. The pilgrim simply needs to scan the code after tapping on the shell icon button on the main page, or tap on the item with this logo in the list of points of available elements. The user can tap the photo button on this screen to take a snap with our Peregrina and upload it to social media. The previous version of the app has been upgraded in order to allow organisations taking part in the project to include more content. This content is available via the points marked with the blue icon on the checklist screen. Pilgrims can also access alerts, notification and information related to accessibility for their current location on the main screen. These will be sorted by relevance, showing the message type, contents and name, along with the original source, the location, the URL for more detailed information and the start and end date. Finally, the app has a game in which pilgrims can create a collection of elements. Pilgrims can build up their collection by correctly answering questions fired at them as they pass by certain information panels or beep-cons along the way. A new, more complete way to enjoy El Camino de Santiago. Realmente un proyecto muy interesante y nos quedamos con un poco de las ganas de haber podido conocer algún detalle más. Pasemos a presentar al siguiente interviniente, Francisco Maldonado, licenciado en Psicopedagogía y con máster en la gestión del patrimonio por la Universidad de Sevilla. Desde el año 2008 está al frente del Patronato Provincial de Turismo de Granada, dependiente de la Diputación, con muchos trabajos y mucha experiencia en estudios de investigación sobre la oferta y la demanda y también desarrollando numerosos programas formativos, en particular en la Escuela Internacional de Turismo Rural. Viene a compartir con nosotros la utilización de la señalética inteligente en un ámbito territorial, en dos productos turísticos muy relevantes. Todo lo que es el mundo lorquiano han creado un producto fantástico que seguramente la señalización le ayudará a comunicar y, por otra parte, el geoparque. Así que, cuando quieras, Francisco. Buenos días. Gracias, Adolfo, por invitarme a estar aquí. Nosotros somos nuevos en esto, aunque llevamos tiempo trabajando en ello. Somos nuevos esta tarde. De hecho, nos incorporamos a la Asamblea de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Nosotros, cuando nos planteamos hace dos años optar a ser destino turístico inteligente y solicitar a Redes.es entrar en este programa, nos lo planteamos con una serie de retos. Buscábamos unos elementos específicos, puede ser tener una oferta integrada y que sea multicanal, también la gestión de eficiencia de las relaciones recurrentes que muchas veces tenemos ayuntamientos a ayuntamientos, empresas a empresas, operadores turísticos, turoperadores, medios de información. No dejan de ser relaciones recurrentes. La segmentación del turista y en esa segmentación del turista podemos acercar las cosas más interesantes. Mejorar la atención online. Hoy aquí ha hablado un compañero que no ha precedido efectivamente de la normalización en la información y eso es uno de los objetivos que nos estamos planteando en este proyecto. Eso nos da a la gestión global rápidamente, os voy a explicar, de una plataforma inteligente de gestión de destino que es lo que vamos a reaccionar, vamos a hacer, como son todas las plataformas, un centro de recepción de visitantes en nuestra sede en el centro de Granada y ese centro de recepción de visitantes queremos recrear de forma virtual varios espacios muy relevantes de la provincia de Granada. Queremos hacer una visita virtual al monumento de UNESCO más visitado de España como es la Alhambra, queremos dar a conocer cada uno de los rincones, integrar al visitante en una experiencia dentro de una zambra flamenca o bien bucear por los espacios, los mares de Poseidonia que tenemos en la costa de Granada. Queremos mejorar la atención al turista, para nosotros es una de las claves para finalizar el turista o el visitante en nuestro destino y lo hacemos desde nuestra red de oficinas que tenemos aproximadamente en la provincia de Granada tenemos 30 oficinas más otros 40 centros de interpretación y museos en los que se presta información al visitante. Aparte, es importantísimo el sector privado, el sector de la oferta. Les vamos a dar unos dispositivos para que puedan informar en tiempo real de la numerosa oferta de nuestra provincia. Todo esto nace y partimos y aquí hay una diapositiva que entiendo que hasta aquí hay un HTML del año 99 y por qué estamos. Nosotros en el año 99 tuvimos un proyecto turgranada.com en el que con cartografía hecha en HTML del 99 podíamos seleccionar por geoposicionamiento toda la oferta turística de la provincia de Granada. Teníamos alojamientos antes no había turismo activo que fue un concepto posterior que teníamos deporte y aventura, restaurantes, artesanía, agencias de viajes, alquiler, rutas. Teníamos una herramienta de comercialización online donde al cliente le llegaban los avisos en SMS. ¿Qué pasó en el año 99 del año 2000? Pues que esto sí funcionó pero no conseguimos los objetivos esperados. En este caso, la demanda no estaba adaptada a hacer búsquedas por geolocalización. Otro proyecto, aquí si hay algún andaluz se acordará de este proyecto Andal Rural, promovido por 25 grupos de desarrollo de Andalucía, año 2002, se desarrolla una geobaliza inteligente, la desarrolla la Universidad Juan Carlos I de Madrid y empezamos una plataforma de intercambio de rutas, de itinerarios. ¿Qué pasó también nuevamente? Nos adelantamos. Tenemos en cuenta que Google Maps nace en el 2005, o sea, nos habíamos adelantado prácticamente en un proyecto seis años y en otro proyecto tres años. La gente no estaba acostumbrada a buscar o interactuar con plataformas de intercambio de experiencias de sendero en este caso. Y segundo, las balizas que se diseñaron en esta ocasión estaban todas montadas con los sistemas operativos de los móviles del año 2002, 2003, o sea, eran el famoso Symbian de los dispositivos Nokia, la serie 40, la serie 30, la serie 20 de Nokia y habitualmente los turistas no iban con el móvil abierto consumiendo Bluetooth que entonces consumían muchísimos recursos. Pues lógicamente tampoco tuvo la aceptación. Ahora, pensamos que si es el momento, nosotros tenemos un observatorio turístico muy activo que nos permita tomar datos rápidamente y adoptar decisiones estratégicas. Granada sigue creciendo por encima de la media andaluza porque yo pienso que las decisiones que se están tomando son buenas decisiones y nos consiguen a seguir mejorando. El dato que quiero que se fijen ustedes en el grupo de edad y edad media. Vemos que prácticamente el 50% de la gente que viene a visitar Granada está en un perfil de 35 o 54 años. ¿Eso qué quiere decir? Que ya son personas que usan de forma asidua la tecnología, la tecnología que ya se convierte en nuestro aliado. A eso, si le sumamos la siguiente generación, la de 2034, que está en torno al 17%, nos vamos prácticamente al 70% de la gente que nos visita. Y en otro dato, también se ha quedado de los productos turísticos que generan más interés a los visitantes que visitan la provincia de Granada, vemos que el cemento cultural, el natural y el activo prácticamente son el 70% de la gente que nos visita. A raíz de eso, cuando presentamos el proyecto en red.es, tenemos que buscar dos proyectos que aglutinaran ese turismo cultural y un turismo cultural muy segmentado, y ese turismo natural y activo. Desarrollamos con dos proyectos que se estaban trabajando desde la Diputación de Granada en dos proyectos para dinamizar el territorio. Uno, el reconocimiento de ese universo Lorca, que es el legado en los sitios donde se inspiró nuestro más universal poeta, y ponerlo en valor a través de una serie de lugares Lorquianos identificados, generando un contenido de altísima calidad y totalmente estratificado en función de la demanda que accede a ese contenido. Y después, el proyecto del Geoparque de Granada. El Geoparque de Granada, ahora os voy a poner dos vídeos para introducir lo que son los dos proyectos, y en función de esos vídeos yo voy a explicar qué acciones de señalización inteligente tenemos previsto en cada uno de los sitios. El cielo de Granada está lleno de estrellas y entre todas una brilla con luz propia, tanto que en sí misma es todo un universo, el universo Lorca. El poeta y Granada, Granada y Lorca, quieren reavivar su relación y hacer que en la provincia se respire la vida y obra de Federico en toda su magnitud. El universo Lorca lo forman los municipios lorquianos, los lugares que influyeron en su vida e inspiraron sus metáforas, sus familiares y amigos, los eventos culturales en torno al poeta y, por supuesto, su genial obra. Toda una constelación de brillantes puntos que paso a paso se irán uniendo. Recorrer este universo es ahora una realidad y su puerta de entrada universolorca.com Un lugar donde encontrar toda la información para conocer mejor al poeta y su vinculación con Granada, junto con la oferta de actividad cultural y turística disponible en la provincia en torno a Lorca. El universo de un poeta universal y la Granada de un granadino apasionado por su tierra se reencuentran para hacer de Lorca una de las piedras angulares del turismo en la provincia. Vale. Más vale, muchas veces más vale una imagen que muchas de mis palabras el proyecto pues articula en una serie de lugares lorquianos aparte tiene toda la ruta la biografía la obra totalmente toda la obra que escribió con referencia y la clave de este proyecto y el valor añadido es que se ha orientado a un público de turismo cultural de alto nivel y a su vez como soporte para el aprendizaje del castellano o sea una herramienta de turismo ideodamático de hecho tenemos firmados convenios con distintos institutos observantes o con las cátedras hispánicas en otras universidades de todo el mundo para que utilicen eso como recurso de aprendizaje del castellano. Existen 42 lugares lorquianos en esos 42 lugares lorquianos van a haber dos tipos de balizas inteligentes va a haber una baliza tipo beacon y van a haber balizas de hot fencing que nos van a demitar esos lugares eso que nos va a permitir muchos de esos lugares actualmente no tiene el contenido no es accesible porque tiene una hora de apertura y de cierre con el beacon solucionamos todo ese problema con el beacon hacemos que cualquier lugar de esos 42 lugares sea un punto de interés un punto de información turística también nos va a permitir lógicamente interactuar con el visitante y sacar unos análisis que son muy importantes para redirigir cómo vamos a comercializar este producto el siguiente el siguiente elemento que tenemos es el geoporto de Granada Acompáñanos en un viaje apasionante Los valles del norte de Granada es un lugar único una ventana para la ciencia un territorio para investigar y vivir ahora es el momento un patrimonio geológico abrumador y milenios de cultura unidos para ofrecerte otra visión del cuaternario Este tesoro geológico cultural y etnográfico pretende ser el geoparque de Granada El geoparque pues ya habéis visto 47 municipios casi 300.000 personas de población y un elemento importantísimo aquí se ha trabajado en una estrategia de abajo arriba una estrategia colaborativa con todos los actores locales y todos los elementos de desarrollo del territorio adaptándola siempre que ya la he visto en varias presentaciones a las 17 elementos que habla la ONU de desarrollo también con una estrategia un modelo de gobernanza un modelo de sostenibilidad un modelo también se pretende de accesibilidad también lo que nos ha comentado intentando que sea un método innovador ello que va a dar lugar porque seguramente en abril si todo sigue como tiene que ser UNESCO ya no nombré geoparque exactamente son elementos de valor geológico excepcional que se dan en esta zona en esta norte de provincia está muy cerca el levante en la provincia de Granada el segundo foco de emisor de turismo y todo el que entra ve esos paisajes esos paisajes que hacen que se quiera es una alternativa como no al despoblamiento del mundo rural queremos que sea una de las alternativas al despoblamiento del mundo rural y de hecho lo está consiguiendo porque se está generando en un territorio históricamente segmentado en dos subcomarcas se está generando una identidad comarcal que lo aglutina que lo aglutine todo yo prácticamente voy a terminar y no me quiero ir sin hacer una cita de nuestro más insigne poeta habla que solo el misterio no hace vivir solo el misterio lo misterioso lo desconocido es lo que hace que afrontemos retos a veces que se crean inalcanzables entonces para nosotros esto de alcanzarlo va a ser un reto que lo vamos a poder conseguir muchas gracias muchas gracias muchas gracias Francisco vamos a dar paso ahora a la ponencia de destino turístico inteligente conectado en el municipio de Santa Susana un municipio en el que también hemos colaborado y para ello viene Rafael Moreno licenciado en derecho por la Rovira y Virgili de Tarragona con formación en marketing turístico e innovación gran experiencia en todo lo que es gestor de destinos turísticos costeros y en desarrollo de nuevos productos lideró la primera agrupación empresarial innovadora de ámbito estatal en el año 2009 y también lideró la creación de la Federación Europea de Destinos Náuticos y Costeros promoviendo el manifiesto de sostenibilidad aspecto muy importante en las Smart Cities es el Project Manager de la Smart City de Santa Susana y le doy la palabra Muchas gracias gracias a Metic es un placer volver a Avenidor y encontrarme con tantos viejos amigos bien antes de nada les voy a presentar un poco el destino de Santa Susana de forma muy breve porque es un poco particular es un destino que trabaja bajo la marca Costa Barcelona está en el Maresme pero por dimensionar el destino piensen que es un destino que tiene 3.800 habitantes por lo tanto estamos hablando de un municipio a priori pequeño que contrasta bastante cuando vemos la capacidad hotelera ahora mismo supera las 14.000 plazas y ya hay concedidas licencias para que en el año 2020 superemos las 21.000 plazas con lo cual la convierte en el quinto destino de Cataluña en recaudación de tasa turística buscando porque Santa Susana era un destino que en los años 80 prácticamente no existía era un municipio agrícola al lado del mar y en cuestión de 20-25 años ha vivido una transformación y se ha creado prácticamente de la nada un destino turístico en ese impulso y en esa búsqueda de la diferenciación y la mejora de la atención al visitante se ha realizado la primera incursión en la creación de un nuevo canal de comunicación y de relación con los ciudadanos y también de atención a los clientes este proyecto que les voy a presentar se hizo gracias a la Diputación de Barcelona y lo que se ha hecho ha sido poner en marcha un plan de señalización inteligente que es el que vamos a ver ahora bien el plan contempla un nuevo plan de señalización integral orientado a lo que son los vehículos pero también a los peatones y la instalación de señales inteligentes donde también previamente podemos acceder a información online desde nuestra web y Santa Susana cuando inició este proyecto que ha sido un proyecto por llamarlo así piloto en el mundo de las smarts con esa orientación turística apostó por Inventrip trabajar con Inventrip aparte de tener nuestra propia plataforma y tener un gestor de contenidos y muchas más herramientas más que después veremos nos permite también estar en otra red en una red de otros destinos que también utilizan Inventrip es decir que un cliente que ha estado este verano en San Genjo y luego quiere venir en el otoño a Santa Susana no es necesario que cambie de aplicación ya tiene la misma o si ha estado en Ibiza o si ha estado en cualquiera de las que pueden ver en la pantalla por lo tanto también es otro valor añadido el trabajar con este tipo de herramientas y bueno es una plataforma que como pueden ver en el pasado encuentro que hubo de la red de destinos turísticos inteligentes a la cual nosotros nos incorporamos esta tarde con la cual somos los novatos del grupo y venimos sobre todo con ganas de aprender y de intercambiar experiencias con ustedes ya fue reconocida esta plataforma como un modelo de buenas prácticas bien pero cual es el alcance de la utilización de esta plataforma recordemos que el objetivo era crear un canal de comunicación con los turistas que nos permitiese pues crear un nuevo escenario de relación y de intercambio de información y de mejora de la experiencia bueno pues hemos tenido que hacer una adaptación del destino y desde el 2017 hasta ahora hemos estado trabajando en esa adaptación el equipo de turismo de Santa Susana la verdad es que ha dedicado muchísimas horas a este proyecto porque básicamente y ahora lo veremos hay detrás mucha carga de contenido perdón ¿cuáles las tecnologías que se utilizan? pues prácticamente todas las que hay en el mercado códigos QR cuando llegan a la oficina de Santa Susana por ejemplo y está cerrada tienen acceso a un QR que les puede lanzar a la información que puedan necesitar o a través de tarjetas NFC o a través de las tecnologías Bitcoin que están instaladas en las señales inteligentes que después veremos o un proyecto en el que se está empezando a trabajar que son las geobalizas virtuales pero eso es lo que el cliente ve de cara a afuera hay una parte interna que también aporta valor la plataforma que es que nos permite hacer análisis Big Data y podemos incorporar motores de reservas ligados a producto o podemos o sea la plataforma ya está preparada para que el día que nosotros incorporemos una plataforma Smart en un sentido mucho más amplio ya pueda intercambiar datos y realmente nosotros podamos elevar lo que es el nivel de análisis con ese cruce de datos y las señales inteligentes bien un tema que nos en esta en esta diapositiva me quiero parar porque gracias y al impulso de Segitur y en colaboración en la redacción tanto GlobalDead como SismoTour este mes de agosto se ha aprobado lo que es la norma UNE 178.503 de semántica de destinos turísticos inteligentes aplicada al turismo y eso es un paso muy importante porque por un lado nos permite tener un modelo de datos escalable con un sistema en red de destinos jerarquizado nos mejora lo que es el posicionamiento SEO publicando los datos estructurados con esquema .org Santa Susana ya lo tiene este trabajo ya se ha realizado nos permite segmentar la demanda la norma contempla la utilización de 55 tipologías de turismo definidas en la norma con lo cual esto ya también es un paso más a la hora de esa unificación que hablábamos antes de conceptos y de nombres a la hora de cómo llamar a las cosas y otro tema muy muy importante que es la caracterización de la oferta la geolocalización la tematización y la jerarquización de recursos de los servicios turísticos como pueden ver bueno es un paso adelante el hecho de contar ya con esta norma une a la que nosotros en cuanto salió pues nos pusimos manos a la obra para poderla ya implementar vamos a ver de forma muy muy rápida cómo funciona el sistema la plataforma está incorporada dentro de lo que es la página web un tema muy importante es que la plataforma es multilingüe multilingüe nosotros cada uno tiene sus mercados nosotros la página web la tenemos en seis idiomas en catalán en español en inglés en francés en alemán y en ruso que son nuestros mercados prioritarios con lo cual cualquier cliente cuando accede a la plataforma o a la web ya tiene todos los contenidos están traducidos a los seis idiomas la calidad de los contenidos evidentemente es una parte importantísima como hemos visto en la parte de arriba había bueno en ruso no sé si lo entenderéis pero podemos empezar a organizar el viaje o sea alguien que ya tiene decidido venir a Santa Susana pues entra y a partir de ahí puede empezar a inventar su viaje y accede a descubrir pues todos los recursos va escogiendo y al final veis que en la parte derecha pone guardar el viaje aparece un QR lo podemos incorporar a nuestro móvil por lo tanto lo que tenemos es un sistema de organización previaje que nos puede facilitar mucho lo que es la organización también podemos hacer campañas orientadas a los clientes a través de Twitter por ejemplo con una propuesta concreta en la que nosotros podemos cuando el cliente entre en el link que pueden ver aquí pues aparece una propuesta ligada a producto con lo cual también es una forma de hacer marketing a determinadas a las personas que están vinculadas a lo que es nuestra página web otra aplicación y ahí sí que vamos a tener que hacer un cambio importante en la forma no sé qué ponente lo decía antes la importancia de cambiar a la hora de hacer las cosas que probablemente es donde más resistencia encontramos en las oficinas de turismo también es muy difícil hacerle cambiar a una persona que ha trabajado toda la vida en una oficina de turismo que deje el papel y que empiece a ayudar a programar a la persona que tiene delante a personalizar su viaje a través de una aplicación móvil pero lo estamos intentando bien a través de Inventry pues lo que tenemos es se puede acceder desde cualquier navegador accedemos a cualquiera de los recursos la navegación es a partir de la agenda de viaje o del mapa tenemos la visualización de la ficha de producto con la información del recurso y además tenemos el acceso de la ruta desde la posición en la que estamos hasta donde está el recurso y lo podemos compartir a través de las redes sociales y muy rápido el plan de señal ética que les estaba hablando antes plan de señal ética de toda la vida que se ha aprovechado para hacer este plan integral que decía donde no solo se han identificado recursos sino también toda la planta hotelera y esta probablemente es la novedad la novedad es la señal inteligente que como verán en la parte de arriba lleva un tapón donde está incorporado el beacon y donde cuando nos acercamos sin conexión a internet a través de bluetooth pues nos manda determinada información voy muy rápido podemos gestionar y ver todos los beacons y geobalizas que tenemos como pueden ver nosotros tenemos las tenemos concentradas en la zona hotelera y en el centro histórico y una geobaliza en la zona de la playa que es con la que estamos empezando a trabajar ahora que tiene un radio de 100 metros beacons geobalizas cuando el turista pasa cerca de la señal o en un establecimiento con un beacon pues entra en una geobaliza virtual y recibe en su móvil pues los recursos que están cerca de él los recursos que están a su alrededor o puede empezar a navegar si quiere consumir datos pues puede navegar y empezar aquel viaje que habíamos dicho para inventar su y organizar su viaje bien yo creo que no hay mucho más que añadir les doy las gracias por su atención y bueno destacar que trabajar en red yo he sido durante muchos años gerente de una red de un clúster y valoro mucho el trabajo y lo que significa trabajar en red porque eso significa poder intercambiar y aprender de los demás y con eso se ahorra mucho dinero y tiempo felicidades muchas gracias no sé si nos queda me dicen que un minuto posiblemente para plantear una pregunta a nuestros oponentes en la introducción que nos hacían en la presentación de Granada veíamos que en el año dos noventa y nueve y dos mil estábamos un poco adelantados luego llegó Google Maps y ahora posiblemente tenemos a un turista que está utilizado a utilizar unas determinadas plataformas globales y la pregunta sería todos estos contenidos de calidad a través de este nuevo canal de comunicación que es al fin y al cabo una red de señalización o de como pensáis que podemos cambiar a ese turista que visita vuestros destinos para darle a conocer con vuestros proyectos y vuestros productos esos contenidos que seguramente valora bueno hay una de las claves es el contenido que nosotros tengamos en esa o a donde apunte esa esa baliza inteligente la primera clave es que el contenido nos va a poner siempre una conexión emotiva con nuestro público objetivo de ahí que si es un contenido de calidad conectemos empaticemos y nos irá para dos elementos básicamente con elementos de fidelización para los que ya nos conocen o para captar nuevos turistas y aquí la baliza es un elemento fundamental lo que baliza porque es elemento que permite en cualquier lugar tener un punto de información yo lo veo desde ese punto de vista perfecto bien yo creo que la gestión de los contenidos cambia todo a partir de este momento porque realmente el contenido pasa a ser el protagonista y si no tienes un buen contenido ni te posicionas bien y la gente ya está muy acostumbrada a de hecho no hacemos otra cosa desde el móvil o desde la tablet o desde el ordenador sea de donde sea en ver información entonces muchas veces el cliente está acostumbrado a ver ya unos contenidos de muchísima calidad por lo tanto si no tienes un contenido de calidad prácticamente la gente no te va a prestar ni atención por lo tanto también tiene que haber un cambio en el perfil de los profesionales del turismo y ese paso a la digitalización no quiere decir simplemente usar tecnología significa también el entender cuál es la construcción del producto o el marketing que queremos hacer del destino y para eso necesitamos otro tipo de perfiles al que hasta ahora hemos tenido entonces el contenido para mí pasa a ser uno de los protagonistas no aquella persona que nos lleva a las redes sociales o o aquella persona o aquella empresilla que le echa un ratillo cada día para publicar un post o poner algo en el tweet por lo tanto creo que eso y la redacción igual que la calidad de los vídeos de las fotografías pues ponen el contenido en primera en primera fila y la segunda cosa es que la experiencia en el momento que consigamos entre todos cambiar o que evolucionemos todos a destinos inteligentes cuando ya seamos todos muy inteligentes la forma de pasear por las ciudades será completamente distinta pero ya no solo en el ámbito del turismo sino en muchos otros ámbitos en la movilidad por ejemplo que afecta mucho al turismo el tema de aparcamientos sin ir más lejos el tema de gestión de de flujos ¿no? de cómo llegar a la playa o cómo saber dónde tengo las concentraciones máximas o en qué playa tengo en estos momentos un overbooking y en cambio tengo la playa de al lado vacía ¿qué tipo de acciones puedo hacer para decirle a la gente que si no quieren estar como en un supermercado en la playa de al lado tienen una playa mucho más despejada en fin hay muchísimos matices que probablemente ahora ni siquiera nos imaginamos y que los iremos viendo y aprendiendo sobre la marcha pues muchas gracias por compartir con toda la audiencia vuestros proyectos y mucho ánimo y suerte en vuestros proyectos gracias a todos quiero dar un aviso muchas gracias quiero dar un aviso que en la primera planta en la sala de prensa del ayuntamiento comienza el taller de la red impulso para los que tengan ya comprometido es subir empieza ahora y